Ok amigo, en este video voy a estar hablando respecto a la ubicación final del helicóptero, de las excavaciones, el por qué está pasando todo esto en la zona de Balsa Botín, y qué relación tiene todos estos sucesos con la skin de la ruina, y claro, cómo es que sería su aparición en el mapa de Fortnite, así que quédate en este video que te aseguro que será de tu agrado. Puff, no sé por dónde empezar todo esto, conforme pasa el tiempo, falta mucho menos para poder obtener al descubrimiento, y lo interesante es que cada vez salen muchos más misterios a la luz, y con todo esto nos preguntamos si todos los sucesos recientes están relacionados con la skin llamada ruina, que como todo mundo ya sabe, es la skin de descubrimiento. A inicios de esta octava temporada, todo mundo únicamente tomaba atención al volcán, ¿verdad? Bueno, digo esto porque hubo un objeto que pasaba desapercibido, así es, me refiero al helicóptero. Dicho helicóptero se ha ido moviendo por todo el mapa de Fortnite, más o menos cada 48 horas cambia de zona, nadie sabía cuál sería su último movimiento, o eso era hasta ahora. Algunas personas comenzaron a teorizar que este helicóptero terminaría en socavón soterrado, y otros decían que iba a dar a Val Sabotín. Bueno, pues al parecer estas personas tuvieron la razón. Pero aquí me surge una pregunta. ¿Por qué este helicóptero hizo un tremendo viaje para poder llegar a Val Sabotín? Precisamente el único lugar que tiene restos de nuestro amado Kevin, y es que este helicóptero tiene mucha más relación con Kevin que de la que creemos, ya que el helicóptero lo hemos tenido desde la cuarta temporada en la zona del impacto del meteorito, precisamente donde fueron los orígenes del cubo. ¿Curioso, no lo creen? Aquí, muchos dirían que ya dejemos en paz a Kevin, pero quiero recordarles que justo antes de que explotara el cubo, dejó caer como una especie de líquido. Nunca supimos qué era esto, si acaso que eran los restos de Kevin, o al parecer era otra cosa. Como les digo, nunca tuvimos una respuesta clara de todo esto. Bueno, dicho esto, continuamos. ¿Acaso los científicos que andan excavando alrededor del mapa saben respecto a este líquido, a este fluido de Kevin, y quieren recuperarlo para así continuar con sus experimentos? O para nada que ver, y las personas que están excavando son otros sujetos completamente distintos a los científicos que andan excavando, para poder así encontrar a la skin Ruina, que se encuentra enterrado bajo un mapa de Fortnite. ¿Que por qué digo que está bajo tierra la skin misteriosa de descubrimiento? Bueno, no hace mucho, uno de los cabecillas de Epic Games aclaró que la skin de la Ruina no era otra fase del prisionero, como muchos decían, sino más bien que la Ruina es su mano derecha del prisionero. Menciono esto, ya que en la descripción de uno a la delta de la quinta temporada, dice lo siguiente. Despertado de una eterna esclavitud. Esto es una clara referencia a la skin del prisionero, pero lo que de verdad tiene relevancia, es que volvieron a sacar esta misma a la delta, pero en lugar de hielo, con llamas, en esta octava temporada. Pero claro, le cambiaron la descripción, y dicha descripción, te la voy a decir en estos momentos. Despertado por una violenta erupción. Como muchos de ustedes se imaginan, esto hace referencia a la skin de Ruina, ya que lo más relacionado que hay con el prisionero, es la skin de la Ruina como lo acabé de mencionar. Con todo esto, se me vienen muchas ideas a la mente. ¿Acaso todo lo que ha hecho el prisionero hasta el momento, y me refiero a lo del volcán, y a andar recolectando llaves, es solo para poder despertar y traer de vuelta a su mano derecha? Esto significaría que el prisionero y la ruina son malos, y que finalmente el rey helado era un ser bueno y no malo como todo mundo lo llegamos a pensar en su momento, y que el rey helado tenía al prisionero encerrado para poder mantener el orden en el mapa de Fortnite. Pero bueno amigos, dejando esto a un lado, ya que es una historia pasado, aún tenemos que hablar del helicóptero y de las excavaciones. ¿Por qué ambas terminaron en la zona de Balsabotín? ¿Acaso todos ellos andan buscando a Ruina por todo el mapa de Fortnite? ¿O estarán buscando otra cosa? Así como por ejemplo, un Kraken. Claro amigos, este tema ya muchas personas lo olvidaron, y no sé ustedes si recordarán en el trailer de la temporada número 8, a inicios vemos un mapa, y a una esquina vemos un tentáculo del Kraken. Y ya sabemos que en esta temporada, al parecer Epic Games le gustó mucho dar pistas del futuro contenido, como el arco, el boloncho, la pistola, el mapa y muchas más otras cosas. Entonces, no veo descabellado que de verdad veamos un evento del Kraken, a lo mejor ahorita no, pero en un futuro. Lo único seguro, es que Ruina será el causante del futuro evento que no tardará en llegar a Fortnite, o tal vez no el causante, pero sí saldrá de dicho evento. Con certeza, no se sabe cómo será ese dichoso evento, o en qué zona del mapa se llevará a cabo, pero lo único que sí es seguro, es que el prisionero estará involucrado directamente. Lo último que me gustaría mencionar, es un dato curioso, y es que en todas las zonas que ha visitado el helicóptero, siempre ha estado mirando hacia la misma zona con su telescopio. ¿Y cuál creen que es esta zona? Nada, es nada más ni nada menos que el barco vikingo. Como lo escuchaste, el barco vikingo. ¿Pero por qué estarían viendo esta zona que fue de la quinta temporada? ¿Acaso sucederá algo en esta parte del mapa? ¿O como algunos teorizan, de verdad finalmente veremos a Ragnarok en la historia de Fortnite? La verdad, yo no lo creo, ya que su momento ya pasó, pero lo que sí pienso, es que habrá algún cambio en esta parte del mapa. Por eso mismo, me gustaría que aquí abajo en la caja de comentarios, me dijeras qué es lo que piensas respecto al helicóptero y las excavaciones. Ya saben, que yo siempre trato de responder a la mayor cantidad posible de personas que comentan, porque si por algo están comentando, es porque están esperando una respuesta. No te enojes, sin dado caso no te respondo, porque siempre trato de verdad de responder a la mayor cantidad posible de personas. Pero bueno amigos, como ya saben, antes de finalizar cada video, me gusta mandarle un gran saludo a las personas que hicieron de forma correcta la dinámica del video anterior. Así que, demos paso a los saludos. Un gran saludo para De nuevo un gran saludo a las personas que están apareciendo en estos mismos momentos en pantalla. ¿Qué pasó amigo? ¿Tú también quieres un gran saludo para el próximo video? Bueno, únicamente deberás responder una sola pregunta, obviamente en la caja de comentarios. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre del skin que está apareciendo en estos mismos momentos en pantalla? ¿Verdad que es muy sencillo? Bueno, únicamente deberás responderlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y un día antes de que yo vaya a grabar otro video, voy a estar eligiendo 20 personas completamente al azar. Así es, al azar. ¿Qué por qué hago esto? Para que todas las personas tengan las mismas posibilidades de participar. Para que no importe si llegas al inicio del video o al final del video. Les digo, únicamente responden la pregunta aquí abajo en la caja de comentarios. Un día antes de que yo vaya a hacer un video, te voy a estar comentando que te voy a estar saludando. Y ya con eso tengo por certeza que te voy a estar saludando sí o sí en el próximo video. Aclaro, los saludos únicamente lo hago en los videos de teorías. En los videos de información y otras cosas, no para que no se hagan tan pesados. Ahora sí, he hecho el video, he explicado la dinámica. Espero que este video haya sido de tu grado y sobre todo que hayas invertido correctamente tu tiempo en el canal. Ya que esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias amigos por estar aquí conmigo, disfrutando del video, invirtiendo tiempo en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides que por cada que hagas, es un pecado menos a tu lista. No olvides que por cada que hagas, es un pecado menos a tu lista.